El maestro José Carreras El maestro José Carreras El maestro José Carreras El maestro José Carreras La mura neta de la montaña, reina de los anjos, nara de Déu. La mura neta de la montaña, reina de los anjos, nara de Déu. La mura neta de la montaña, reina de los anjos, nara de Déu. La mura neta de la montaña, reina de los anjos, nara de Déu. La mura neta de la montaña, reina de los anjos, nara de Déu.